Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal Mundo Música, soy Nacho Martín. Hoy vamos a aprender a tocar un tema de Neck, Laura no está. Y lo vamos a hacer pues como siempre, os dejo las notas por aquí abajo, lo canto y lo toco a la vez y vosotros me seguís. Venga, vamos a ello. A pesar de las heridas, no ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el peso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más, contigo olvidaré su ausencia. Y si te cojo a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. La hora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. La hora quizá ya me olvidó, y otro roció su corazón. Y yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. Que me abrigarás de frío, y si te cojo a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Y yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate. Una hora es jugar y aquédate, pero cuando vuelva a manejar, me perderás para siempre. Y si te como a besos, sabrás lo mucho que me duele este dolor No encontraré en tu abrazo el sabor de los besos que Laura me robó Si me enredo en tu cuerpo, sabrás que solo Laura es dueña de mi amor No encontraré en tu abrazo el sabor de los besos que Laura me robó No encontraré en tu cuerpo, sabrás que solo Laura me robó